hola qué tal panitas del mundo cómo están un abrazo en la distancia se les quiere y bienvenidos a un nuevo vídeo donde estaremos conociendo el poblado de adivinen icho cruz hoy está siendo un día bastante fresco un frito sabroso está el día nublado así que comencemos se los Así fue todo el día en Icho Cruz, como ven acá, uno que otro vehículo de vez en cuando, el día estuvo nublado, muy poco movimiento de personas, más que todo en horas de la mañana por las compras que hacen en la mañana, vi a algunas personas alimentando a los perros de la calle, que por acá hay varios perritos de la calle y están acostumbrados a que uno los alimente, de hecho se me acercaron a mí también. Y bueno, lo demás es esto que ven, varios comercios abiertos, pero poca circulación de personas, me imagino también que puede ser por la temporada, pero así está Icho Cruz, y esta es la entrada Icho Cruz, ahí tienen a la guerrerita, así que seguimos. Ok, por lo que percibí del pueblo cuando llegué, es un pueblo muy tranquilo, muy sereno, voy a intentar recorrer la avenida Argentina, que es la más comercial, tienen solo dos avenidas, Yukerí y Argentina, así que bueno, vamos a hacer el intento de recorrer... ¡Ay! Argentina, pero está difícil porque ando con la guerrera, así que bueno, tenemos al fondo muchos lugares, lugares para comprar comida, para hospedarse, bueno, todo lo que se encuentra en una zona comercial, hoy está muy tranquilo, no sé si es por el día o si el pueblo siempre es así, pero está bastante tranquilo, como pueden ver está bastante solo el lugar, y nada, vamos a ver que más hay por aquí, con esta super bicicleta que llevo yo acá, no hay sol, no hubo sol desde la mañana, apenas unos rayitos, unos segundos siquiera, y hace frío, bueno, y nada, aquí vamos, a ver que encuentro, espero que no esté temblando mucho el video, pero se hace lo posible, se hace lo posible, pero lo bueno es que voy en bajada, y no tengo que, que pedalear mucho, pero hay algunos baches que... pero hay algunos baches que se me hace difícil pasar, entonces bueno, ahí le estoy haciendo lo posible, y voy agarrando un poquito más de velocidad, para mantener a la guerrera, que pesa como... como tres toneladas, aquí hay farmacias, veo restaurantes, veo kioscos, hay de todo un poco, comida casera, restobar, bar, cositas para cortar, bueno, hay de todo, hay de todo, ahí van viendo el fondo, el recorrido que estoy haciendo, y bueno, vamos, aquí tengo que, una heladería, una carnicería y verdulería, y estamos llegando a la zona donde está el río, y bueno, hasta aquí, hago el recorrido en bici, y vamos a cambiar a modo manual, y vamos a cambiar al modo manual, al modo a piecitos. Ok, son aproximadamente las dos y media de la tarde, en Micho Cruz, y ustedes pueden ver al fondo, como está el pueblo, bastante vacío, no hay mucho tránsito, no sé si es el día, no sé qué sucede, o si el pueblo siempre es así, pero... bastante solitario, bastante tranquilo, hay poco movimiento, ahorita por la hora hay algunos comercios cerrados, otros están funcionando, pero desde que llegué está así, el lugar, entonces tienen al fondo, una vista 360, de Micho Cruz, no se ve casi gente, seguimos. Bueno, estamos en la plaza del pueblito, y vean, está bastante, bastante solo, no hay casi nadie, está un padre con su niña jugando a la bicicleta, y por ahí andaban unos perritos de la calle, y bueno, su servidor que está haciendo el video. Es un pueblo bastante tranquilo, la gente la noto en comparación con otros lugares, algo tímida para acercarse, porque siempre se acercan a preguntar cuando me ven grabando o algo, sin embargo aquí tal vez por la soledad, o... sí, puede ser la soledad. y Micho Cruz tiene un río muy cercano, acá lo pueden ver al fondo, y colinda con las otras poblaciones. Ahí lo vemos, y continuamos. Miren este tipo de pino como es, tiene las hojas amarillas y verdes. Creo que es un pino por el tipo de hoja y por la forma que tiene. Si alguno lo conoce, déjenmelo en los comentarios, información sobre este pino. Es la primera vez que lo veo, y me gustó como es de color amarillo y verde. Bueno, es todo lo que puedo mostrarles de acá. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, comenten, compartan. Denme nuevas ideas para hacer otras cosas. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.